Fulgores Fly, este, el compromiso es ante el público, aunque la lucha que les pongan tienen que dar el máximo y hoy lo demostraron. Ya lo habíamos hablado antes de venir aquí a No Calpan, ya basta de huevonadas, basta de subir nada más a presentarse, ya cuánto tiempo llevamos aquí en este deporte y seguimos en lo mismo, hablamos, habló fuerte y dijimos, venimos a brindarles un buen espectáculo a la gente, no por nosotros sino porque ellos lo merecen, porque ellos pagan un boleto y quieren ver buena lucha libre. No quieren subir nada más a que uno se presente, quieren ver buenos movimientos, quieren ver lucha de verdad, quieren ver entrega y hoy se hizo, y así va a ser siempre a donde quiera que vayamos cualquiera de nosotros, pura pinche indination a la verga. Vamos por los campeonatos de esta arena y de la que sea, venimos fuertes, vamos a acabar con quien sea, venimos por el campeonato de tríos, por el de parejas, por los semicompletos, por el campeonato que sea, vamos a conquistarlo, porque traemos con qué. Felicidades, excelente lucha. Muchas gracias.